Hola, bienvenidos. Nuevamente origami. Origami porque queremos hacer cosas que sean útiles, que sean prácticas, que nos sirvan cotidianamente. Hoy vamos a hacer una bandeja, una bandeja circular que tiene mucha estética y tiene mucha utilidad y mucha aplicación en lo cotidiano de la casa. Los materiales que vamos a necesitar hoy, además de nuestras manos limpias, son muy bien, entonces comencemos. En este diseño vamos a partir de marcar dobleces, marcar y señalar mitades, pero no hacer los pliegues completos, solo hasta que yo les diga. Lo primero que vamos a hacer es dejando, ustedes han visto que tenemos papel de un color degradé por un lado, blanco por el otro. Por el color degradé vamos a dejarlo por dentro y vamos a marcar la mitad. Esa marcación queremos que sea más o menos de un cuarto de la distancia. Al otro lado, tomamos también la mitad y marcamos un cuarto. Marquémoslo muy bien. Fíjense que no extiendo completamente el doblez, sino que marco aproximadamente un cuarto. Abrimos, giramos y buscamos la otra mitad dejando el color degradé por dentro y marcamos del pliegue solamente un cuarto. Al otro lado, lo mismo. Muy bien. Hemos dividido nuestro papel en cuatro cuadrantes. Siempre vamos a trabajar con el cuadrante que quede frente a nosotros en la porción inferior izquierda de nuestro papel. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar nuestro papel hasta la señal que hemos hecho en la mitad. Y allí sí vamos a marcar completamente. hasta la mitad. Hasta que nos encontremos con este pliegue que habíamos hecho previamente. Nos debe quedar un rectángulo en el cuadrante inferior izquierdo. Giramos nuestro papel y hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos en el primer cuadrante. Vamos a llevar nuestro papel, nuestro borde inferior, hasta la señal. Marcamos, pero marcamos solamente hasta la mitad. Tenemos dos rectángulos. Tenemos dos rectángulos. Giramos nuestro papel 90 grados y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Llevamos hasta la mitad. Llevamos hasta la mitad. Y marcamos hasta el centro. Nuestro papel 90 grados. Y marcamos. Abrimos. Tenemos uno, dos y tres rectángulos. Tenemos uno, dos y tres rectángulos. Nuevamente y por último giramos nuestro papel y lo llevamos hasta hasta el centro. Y marcamos muy bien. Nuestro papel está dividido en cuatro cuadrantes. En este momento tiene uno, dos, tres y cuatro rectángulos escritos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar el papel. Quiero señalar y voy a señalar con el esfero, utilizando quizás la ayuda de un papel. Quiero que ubiquen este punto y este punto de acá. Es decir, el rectángulo, uno de los ángulos, el ángulo inferior del rectángulo superior, con él, la esquina izquierda del rectángulo que queda a la izquierda y abajo. Y vamos a hacer un doblez. Lo voy a señalar la primera vez para que ustedes entiendan. Lo voy a doblar en valle. Desde ahí, desde este inicio. Voy a hacer un doblez en valle. Desde aquí hasta acá. Fíjese usted bien. Desde aquí hasta aquí hemos doblado en valle. Y marcamos solamente esta porción. Giramos nuestro papel y hacemos exactamente lo mismo con estos dos extremos, estos dos ángulos. Desde aquí hasta aquí. Giramos nuestro papel y lo hacemos desde este punto a este punto en valle. De aquí hasta donde se unen estas dos líneas. Y marcamos muy bien. No extendamos ese pliegue más allá porque nos hace pliegues que son, en un momento dado, innecesarios. Por último, este doblez que falta para terminar esta secuencia. Muy bien. Quiero notar, quiero señalar que aquí nos queda escrita una estrellita. Quiero que ustedes la ubiquen en casa y se den cuenta que vamos por buen camino. Quiero que ustedes la ubiquen en casa. Muy bien. Vamos a rotar nuestro proyecto y vamos a buscar nuestro objetivo. Vamos a trabajar sobre el lado blanco y vamos a llevar el primer rectángulo del cuadrante inferior derecho. Lo vamos a rotar. Lo vamos a doblar hasta ahí, hasta donde está doblado. Y en este punto, en este ángulo que se nos acaba de formar, este ángulo de acá con este. Vamos a hacer lo que se llama bisectar el ángulo. Vamos a dividirlo en dos. Vamos a llevar este borde contra este pliegue. Por allí. Marcamos muy bien. Y subimos este pliegue que ya está predoblado. Muy bien. Ahora vamos a buscar el siguiente rectángulo. Aquí lo estoy señalando. Vamos a doblarlo en valle. Vamos a doblarlo hacia arriba. Vamos a bisectar este ángulo. Y vamos a subirlo. Y allí vamos. Ahí vamos. Ya le estamos viendo el perfil a nuestra bandeja. ¿Qué sigue? Ubicamos el siguiente rectángulo. Lo doblamos en valle. Lo escondemos por debajo. Este ángulo. Lo doblamos disectando. Y esta pestaña que queda aquí. Y esta pestaña que queda aquí. La subimos. Atención. Para finalizar nuestro proyecto. Este último rectángulo. Hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho con los otros. Vamos a doblarlo. Este ángulo que queda aquí. Lo disectamos. Y esta pestaña la subimos. Nótese que. Va por debajo de la pestaña anterior. Y con mucho cuidado. Vamos a tratar. De moldear. De darle una forma curva. A cada uno de los pliegues recientemente hechos. Y vamos a moldear el fondo. De nuestra caja. Por debajo. Ustedes pueden observar. El patrón. Que queda. Que le da estabilidad con estas puntas. Que están levantadas. Al mismo nivel. Y nos deja una caja perfectamente. Estable. Y con capacidad. Espero. Que haya sido claro. Espero. Que hayan aprendido. Espero. Que. En el proceso. Del aprendizaje. El origami. Ustedes. Sigan. Insistiendo. En. Aprender. Cada día. Más cosas. Que como ven. Son sencillas. Que no necesitan. No necesitan de. Pliegues. Demasiado. Avanzados. Ni demasiado difíciles. Que son. Pliegues. Supremamente. Elementales. Y que. Nos dan. Unos resultados. Bastante satisfactorios. Y bastante. Ceñidos. A lo que necesitamos. Cotidianamente. Esto. Tiene su aplicación. En. La casa. En la oficina. En cualquier momento. Utilizando envolturas. Utilizando. Porros. De. De distintos. Elementos. Todo tipo de papel. Nos permite hacer. Este tipo. De diseños. Espero. Se les haya gustado. Y. Espero. Que nos veamos. Muy pronto. También. En una próxima. En un próximo. Proyecto de origami. Muchísimas gracias. defensobe. Store styling. Impaler. Sequence. Impaler. Que. El. figured out. Are, be. Play. A, Anita. INTER negative. Don't leave. Lift. Después. Напal. 判 CAful. Lo. гол. Gracias por ver el video.